Ahora vamos a entrar a otra de las... Miren, mi amor, un niño chico, un bebé, o un niño chico, ¿cuántos son por dentro? Los más asesinados basan en fría. Toda esta gente es, no puedo comentar eso de donde, pero es de uno de los kibukzins, un kibukz que llegó al norte del país, un kibukz que llegó al norte del país, que llegó al sur del país hace años, transformó en ciertos campos florecientes, porque estaba allí, en la zona del norte del desierto Israelí, y construyeron, le dieron al mundo tecnología para frenar con la destrucción.